Siempre dando firmes pasos Siempre duro trabajando Todos me han visto al tirante Bien pendiente y bien al tanto Con las ganas de alcanzar Mis metas todas lograr Malas rachas superar Y todavía sigo luchando Los amigos, los contactos Conocidos y aliados Son cuatro cosas distintas Que aprendí en este trabajo Una buena amistad No es tan fácil de encontrar Las traiciones Por igual las he vivido insuperado Traigo el recuerdo De aquel intento Cuando quisieron darme un levantón Yo pude escaparme De aquel encuentro Pero de repente Una detonación De impacto De bala Fue el que me alcanzó No, porque me bien tranquilo Crean que yo no tengo paro Bajadores del gobierno Creo que ya les quedó claro Esta herida sanará La acción nunca borrará El coraje aquí estará Y aquí lo tengo guardado No soy compa negativo El ruso me han apodado Mi familia es primero Y es algo que es muy sagrado El respeto y la humildad Se me da muy natural Si se trata de festejar Tranquilo me ven tomando Hoy vivo muy fuerte Y vivo pa' contarlo Sigo mi camino Y aún sigo marchando No soy de problemas Pero tengo cuidado Traigo activado Mi instinto de velado Y la 19-11 Me sigue cuidando El amor de su nombre Y me sigue cuidando El amor de su nombre es la mujer Y yo creo que ya me dejó Gracias.